Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Agustín Rangugli. Pero a mí se me ve media cara, nada más. Bueno, no, pero 40 años después puedo redimirme. Sacamos los pasajes por aerolíneas.com y nos llevamos a los nietos para que nos hagan de fotógrafos. Esta vez no puede fallar. La idea me encantó. Una segunda luna de miel para volver a sacar todas las mismas fotos pero sin el dedo. ¿Y podés creer? Yo había guardado toda la ropa. Era mi único recuerdo. Ahí está, abrazala. Abuela. Ay, bien. Y ahora con poner el dedo adelante, ¿eh? La verdad que la pasamos súper bien, ¿eh? Y tuvimos nuestra revancha. Nuestra segunda luna de miel. Ay, 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 qué brote. Hola. Hola. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Bueno, aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en la asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Bueno, en el día de hoy vamos a saludar a la gente de Radio Naciones Unidas y también a Radio Vaticana, la radio del Papa, que ustedes saben, allí hacemos nuestro apoyo a la misión que está llevando adelante nuestro querido Papa argentino. Bueno, iniciamos esta nueva edición de Portal Miami con un lagrimón. El lagrimón tiene que ver con esta situación trágica que se vivió en Nueva York a consecuencia de un nuevo ataque criminal que nos está dividiendo al mundo, ¿no? Está dividiendo al mundo entero, los de un lado y los del otro. Pareciera que aquí se terminó la tranquilidad de vivir en paz. En esta oportunidad, argentinos han dejado la vida por juntarse entre ellos y disfrutar un aniversario de tantos momentos que han pasado juntos. Pero, lamentablemente, el terrorismo no para aquí. El terrorismo sigue y no sabemos cómo pararlo. El mundo está convulsionado, el mundo está aterrorizado, el mundo está con miedo, porque ya no se puede ir a ningún lugar. Ya no podemos salir sin cuidar nuestra espalda, sin cuidar al que está al lado, que pueda ser una persona violenta, que nos lleve a una situación como esta, de un atentado trágico para muchas personas. Bueno, pedimos a Dios que nos ayude y pedimos a las autoridades que le encuentren una respuesta. Evidentemente, todo esto tiene que terminar. Así no puede seguir viviendo este mundo. Este mundo necesita paz, paz y solidaridad entre todos nosotros. Dios ponga la mano en todos aquellos que tienen en mente un acto terrorista y le pongan esa actitud. Así tiene que ser. Para vivir todos juntos y no separados como hoy, que no tenemos la tranquilidad de poder salir con nuestros hijos por ningún lado. En ningún lado hoy un ciudadano está libre de que le pase lo que hoy pasó en Nueva York, como en tantos otros lugares que han sucedido en el mundo. Este es nuestro pedido y a Dios le pedimos que ponga la mano sobre esta humanidad que necesita vivir en paz. Hoy tenemos una visita muy interesante. Un artista cubano que se ha convertido en, yo diría, un referente del arte, no solo cubano, porque aquí todas las comunidades lo aplauden, lo visitan y sin ninguna duda destacan su talento. Me refiero a Armando de Armas, está conmigo. ¿Cómo te va, Armando? Muchas gracias por tu invitación. Qué gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Déjame expresar mis condolencias por la muerte de estos argentinos en ese acto de locura y terrorismo. Te digo que me cuesta hasta expresar todo lo que uno quiere decir, porque realmente es tanto el dolor que me querría estallar para desfrenestrar a esta gente que hizo tanto daño, a inocentes. Pero bueno, uno se contiene y también cuida las palabras. Pero es tanto el impacto que cuesta hacerlo. De cualquier manera, creo que he expresado de la mejor manera posible, teniendo en cuenta esta contención de la emoción, tratando de explicar qué sentimos profundamente, no solo por los argentinos, porque hubo también otras personas de otras nacionalidades. Y vienen muriendo desde hace muchos años por este flagelo del terrorismo. Es muy triste, es muy triste lo que está pasando. Bueno, Armando, primero que nada, muchas gracias por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo. Es un placer. Sabes que como persona te aprecio mucho y también como artista. Sos un hombre reconocido en la comunidad. ¿Desde cuándo estás en Miami? Desde 1994. ¿Que viniste de dónde? Escapé de Cuba. Escapaste de Cuba, ¿qué? Y llegué a México y en México estuve brevemente y de ahí pasé a Estados Unidos y pasé a la frontera y llegué a Miami en junio de 1994. Después de una larga travesía. Que fue una peripecia, ¿no? Una peripecia, sí, bajo los tiros y una cosa que... Contame brevemente cómo fue esa peripecia. Bueno, un grupo de amigos nos complotamos para apoderarnos de una embarcación y escapar de Cuba. Era una época de crisis. Muchos de nosotros estábamos en la lucha contra el régimen. Estábamos perseguidos de cerca, muchos de nosotros. Algunos eran fugitivos de las cárceles. Porque vos formabas un movimiento de defensa de los derechos humanos. Sí, yo formé parte del movimiento de derechos humanos y de otros grupos que actuaban dentro de Cuba. Y en un momento la situación se hizo insostenible y no quedó otra opción, quedó la cárcel o escapar. Eso fue en 1994. Esto fue uno de los acontecimientos que precipitó lo que después se debe llamar el éxodo de los barceros de 1994. Estamos hablando de abril. Nosotros escapamos de Cuba el 15 de abril en un barco, una persecución de la tropa de la frontera. ¿Eso fue en qué año? En el año 94. ¿94? En abril. Porque en el 95 tuviste otro hecho. Sí, en el 95 regresó a Cuba como parte de una flotilla que iba a desembarcar en La Habana a protestar contra la dictadura cubana. Y fuimos... Naufragaron con él. Naufragamos. El barco en que vivía naufragó. Es decir, cuando te quieras hundir en un barco te montas conmigo. Es lo más probable que pase. Nos llevamos a David. No, porque ese día, el día que escapó de Cuba también, el bote que íbamos para llegar al barco se hundió, el bote que iba yo. Eran como seis o siete botes, el mío se hundió también y tuve que llegar a nado al barco. Entonces, bueno, este hecho, volviendo atrás a la pregunta inicial, y otros hechos de barcos que se llevan de La Habana, Regla y otros lugares, desencadenan después que Fidel Castro abriera las costas, ¿no? Que permitiera que la gente... Que permitiera salir. La salida, si no legal, por lo menos que no los mataran por el intento de salir, como intentaron hacer con nosotros, ¿no? Y con otros, es decir, amigos muertos antes de esto, intentos de unos ahogados, otros porque los mataron luego de la frontera cubana, es decir, que es una historia bien triste, ¿no? Pero saliste adelante. Sí, adiós, gracias. ¿Te recuerdas algunos compañeros que todavía estén por aquí, tratándote con ellos, que participaron de estos dos hechos? Claro. ¿Cuánto el del 94 como el del 95? Por supuesto, Rubén Naranjo era el capitán del barco, mi amigo, también otro capitán, porque por falta de capitán teníamos dos, Jorge Sánchez, el gallego Sánchez, Rodrigo Zúñiga, un amigo, gran amigo, mi esposa, Dami Sánchez, es decir, una serie de personas que, claro, todavía mantienen conmigo una relación de hermandad, ¿no? Y de familiaridad, más que todo. ¿Vos ya hacías tu trabajo con la cultura, con la literatura, ya en Cuba? Mira, yo había escrito una novela que después publiqué 18 años después de haber salido en España, que se llama La Tabla. Había escrito un libro que se llama Mala Jugada, un libro de relatos, una novela que se llama Caballeros en el Tiempo, que se publicó en España en el 2013. Toda esta obra había sido escrita, pero obviamente no publicada porque era una literatura que se consideraba por la policía política contestataria o contrarrevolucionaria, como ellos quisieran llamarle. Y más bien, lejos de publicarse, lo que me iban a mí a encerrar en un calabozo, por supuesto, no publiqué esa obra en Cuba, no podía publicarla. Y la saqué clandestinamente conmigo cuando yo lo hubiera salir, ¿no? Y ha ido saliendo, se ha ido publicando poco a poco, es decir, yo no llegué y ya... Era, pues, dale cuenta que soy un autor que ya tiene una obra, pero que no ha publicado todavía, por la circunstancia de vivir bajo una dictadura que yo combatía. Entonces, llegar diciendo, yo soy un escritor y tengo cuatro libros bajo el brazo, la gente no le hace mucho caso, ¿no? Entonces, tú tienes que empezar a darte a conocer... Ganarte el crédito. De ganarte el crédito. Pero tú te lo ganaste. Creo que sí. Sí, no hay ninguna duda, y esto no es simplemente un elogio, es una descripción de la realidad. Tú escribiste para medios de comunicación también, ¿no? Sí, como no. Tanto radio, televisión. Sí, todavía trabajo para medios de comunicación. Yo soy, vamos a decir, escribo artículos y a veces ensayos y noticias para la página web de Radio y Televisión Martín, que transmite para Cuba, pero bueno, como es la web, transmite para el mundo entero. Sí, sí, claro, claro, por supuesto, por supuesto. Y tenés una serie de libros que has presentado, todos con éxito. ¿Cuál es la fórmula que utilizas para que cada libro, cada trabajo tuyo sea realmente un éxito, sin duda? Hay como te resumo esto. Por ejemplo, yo soy básicamente ensayista y narrador. Cuando escribo narrativa, trato de mitificar la realidad. Y lo hago desde el símbolo, desde lo inconsciente. Trato de llegar desde ese modo a lo más profundo del lector. Entonces, cuando escribo ensayística, hago al revés. Desmitifico la realidad. Es decir, en una creo lo que se llaman los mitos fundacionales, que es donde se funda y surge la literatura, que es en la narrativa. Y en el otro, en la ensayística, lo que hago es desmitificar esos mitos falsos que se fundan en la politiquería luso, que el hombre crea y recrea para vivir como Picardo unas veces y otras para imponer ideologías que subyugan la libertad del hombre. Yo creo que si me preguntarías la razón del éxito, yo creo que esas dos variantes, que son como una paradoja de una y la misma cosa, según sea ensayística o narrativa, yo creo que es lo que probablemente me haya hecho ser exitoso y llegar a los lectores. Y yo creo que también la sinceridad, yo creo que uno va a decir a la hora de escribir, aun cuando mientas, porque el narrador miente, obviamente, porque está narrando. Quizá no miente, sino que imagina, crea un mundo, crea un mundo, exacto, que no existe en la realidad, pero tú eres sincero a la hora de expresar emociones, sensaciones, vivencias inclusive, también yo creo que eso el lector lo agradece. Sí, bueno, eso tenemos por el lado del lector, pero por el lado de los editores, que son los que también evalúan allí, no solo el éxito del libro por sí mismo, sino el contenido, has participado en diversas antologías. Sí, sí, antologías en Francia, en República Checa, en Italia, en España. Bueno, perdona, pero cuando te llegas, alguien te dice, te llamamos de Checolovakia, o te llamamos de España, para hacer una antología, ¿cómo te sentís? ¿qué pasa en tu cuerpo? ¿qué vibración corre? Es una sensación rara. Te voy a decir por qué. Un escritor como yo, que escribía sin ninguna posibilidad de publicar real, estamos hablando que escribía en Cuba, bajo una dictadura, y que escribía cosas que no eran amables a esa dictadura, obviamente, yo estaba escribiendo con una libertad increíble. Es decir, escribía para mí mismo, porque no podía ser otra cosa que escribir. Para mí la escritura es más que una virtud, que es un vicio. Entonces, si tú escribías inicialmente y escribes una obra que te ha costado persecución, que te ha costado esconderla de la policía política, que te ha costado allanamientos de morada, si tú haces eso... O sea, si ha sido perseguido. Obviamente, sí. Por esa obra. Y en un momento determinado, años después, bastantes años, porque el éxito no te viene de hoy para mañana, tú empiezas a hacer llamados de lugares que tú menos te imaginas, e idiomas que tú nunca vas a aprender, ni siquiera lo único que puedes ver en la escritura es tu nombre. Tú dices, caramba, ¿cuál es el milagro? Ha ocurrido un milagro. Es decir, de ser perseguido, marginado y ninguneado, parece que ha llegado alguna gente que ha sido receptiva a ese mensaje que hace 30 años escribí yo, por ejemplo, dentro de Cuba. Entonces, creo que eso es una sensación rara y a la vez te dice que el esfuerzo y el peligro por el que pasaste no ha sido en vano, que algo quedó eso. También te involucraste en actividades, digamos, de tipo de organizativas, ¿no? Me estoy pensando en el Pen Club, que ahí te juntaste con un hombre que yo admiro, que yo quiero, que yo aprecio, que para mí es un genio, Ángel Cuadra. Ángel Cuadra, mi amigo Ángel Cuadra. Este, y que, bueno, hicieron una tarea hasta ahora, ¿no? ¿Cuántos años lleva ya el Pen Club? Bueno, el Pen Club se funda en mil novecientos... Noventa y siete. Noventa y siete. Noventa y siete. Ocurrió la feliz coincidencia de que sale de la prisión y nadie resta, no, que había sido premio plumador o del Pen Club de Suecia. Ángel Cuadra, estando en prisión, había sido también premio del Pen Club de Suecia. Y estaba el escritor Reinaldo Bragado Bretaña, que ya murió, y decidimos que quizás con este background podía fundarse un Pen Club en Miami, que como bien sabes surge en mil novecientos treinta y uno como una organización internacional de escritores que se oponía al fascismo. Y era una manera de proteger a escritores perseguidos por el fascismo en el mundo. Y claro, después eso se extiende también a escritores perseguidos por el comunismo, que han sido mucho más en realidad que los que fueron perseguidos por el fascismo, porque ha durado mucho más en el tiempo, ¿no? En el poder. Entonces, descubrimos que hay un señor que se llama Octavio Costa, que ya murió, que vive en Miami, que fue el último presidente del Pen Club de Cuba Libre, antes de llegar a la llegada de Fidel Castro, y que él había disuelto el Pen cuando empieza la revolución y empiezan los bombas, por una medida de precaución, no porque el gobierno se metiera con él, el gobierno de Batista en este caso. Y fuimos a verlo, fuimos a ver a Ángel Cuadra también, y aunamos nosotros cinco fuerzas y empezamos a mandar cartas, hasta que se nos dio la sede del Pen Club en 1997, pero bueno, llevábamos ya al menos desde el 95 trabajando en este esfuerzo. ¿Qué personaje Ángel Cuadra? Ángel Cuadra es un hombre increíble, un poeta exquisito, uno de los sonetistas mejores que ha dado Latinoamérica, y un hombre de un trato afable, dulce, y que estuvo 15 años en prisión, es decir que es un hombre que ha tenido una actitud cívica ante la vida, y además dotado de un talento poético, es decir que en otros países eso se da mucho, es decir que los puestas terminan siendo... Estando en Miami, ¿sufriste algún tipo de persecución, de amenazas, o de atentar contra tu vida, algo? Bueno, mira, lo que sí he sufrido es mucha acción solapada, por ejemplo, al principio... ¿Productos de tus escritos? Productos de mis escritos y productos de mi actitud política, ¿no? Y sí, sigue sufrido sensual, y no solo en Miami, sino digamos que sabemos que hay un... El mundo editorial, el mundo del arte y de los circuitos comerciales están mayormente controlados por la izquierda. O sea, cuando tú asumes posiciones que no son agradables a la izquierda, como es combatir la dictadura cubana, por ejemplo, o cualquier otra dictadura de índole marxista, tú vas a sufrir una censura que no es como la de Cuba, porque nadie te va a meter en un calabozo, nadie te va a torturar, pues es una tortura, digamos, sutil, donde no se te publica, donde se te trata de ningunear al punto, por ejemplo, que esta novela que yo te cuento, la tabla, vino a publicarse 18 años después de haber salido yo de Cuba. Esa novela estuvo entre las cinco finalistas del premio Favara del año 2000, y la idea era que se publicara, y no se pudo publicar, y no se pudo publicar por presiones. Ah, tú me vas a decir, y las compañías libres del mundo editoriales sufren presiones. Bueno, sí, porque con decirle, mira, esta novela de entrada no puede circular dentro de Cuba, y de entrada todo lo que vamos a hacer para que no sea como se dice, lo vamos a hacer, y lo pueden hacer. Claro. Armando de Armas, muchísimas gracias, campeón. No, gracias a ti. Realmente un lujo que nos damos aquí, en Portal Miami, estamos en Buenísimo Radio, y haciendo este programa, que humildemente trata de traer a las personalidades más importantes de nuestro tiempo. Este tiempo que requiere personalidades, pero con mente abierta, con mente esclarecedora, como la que nos ha propuesto Armando de Armas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchos saludarte siempre. Hacemos la pausa y venimos en un ratito. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos. En Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.